Así como el CDF desapareció este año para convertirse en TNT Sports Chile, en nuestro país han desaparecido varios equipos de fútbol, los cuales fueron cediendo su terreno ya sea en lo institucional o en su hinchada, a otros elencos para así formar el actual mapa futbolístico de esta larga y angosta faja de tierra. Es por eso que en Anecdotario no tan secreto les presentamos el top 7 de equipos desaparecidos del fútbol chileno, así que sin más preámbulos ni en rato de lenguas ni soponcios, comenzamos. Iniciamos el recuento con uno de los casos más recientes y de más corta vida en el balompié nacional, nos referimos a Unión Temuco. Fue fundado en 2008 por idea de Marcelo Salas como una manera de retribuir a la ciudad que lo vio nacer y crecer, aunque esto fue a modo de plan B, pues había fracasado el plano original de comprar uno de los clubes ya formados en la capital de la región de la Araucanía. Comenzó a adquirir relevancia mediática en 2009, no solamente por haber obtenido el ascenso en ese año, sino también por su más que satisfactorio desempeño en la Copa Chile, dándose el lujo de incluso eliminar a equipos de primera división como la Universidad Católica. En su primer torneo como equipo profesional en 2010, fue la gran sorpresa, estando muy cerca de clasificar a un cupo de liguilla para disputar el segundo ascenso a la categoría dorada del fútbol chileno. Sin embargo, en 2011 la suerte se giró en 180 grados y estuvo muy cerca de experimentar su primer descenso. En 2012 la situación fue algo más equilibrada, y si bien era un equipo que tenía un modelo de gestión aceptable y con un proyecto deportivo más o menos bien establecido y mesurado, carecía de un elemento importantísimo y esencial en este deporte, el apoyo popular. Si bien Unión Temuco contaba con un público bastante fiel, dicha hinchada con suerte superaba a las 1500 personas, ejerciendo su localidad principalmente en la vecina localidad de Padre Las Casas y dejando para los partidos más importantes o de mayor impacto mediático el uso del estadio Germán Béquer de Temuco. Esta situación se contrastaba con la de Deportes Temuco, que a pesar de estar varios años en el amateurismo, fácilmente convocaba a al menos 10.000 espectadores en sus encuentros en casa. Esto motivó a que las directivas de ambos clubes se sentaran a conversar, y finalmente a mediados de 2013 se realiza la fusión de ambos clubes, y digo fusión porque si bien el nombre y relato corporativo le corresponden a Deportes Temuco, el organigrama institucional y los derechos federativos son los que tenía hasta ese momento Unión Temuco. Con esta fusión ya concretada, el renovado Deportes Temuco logró ascender a Primera División en 2016 e incluso jugar la Copa Sudamericana de 2018 con un más que decente desempeño. En el sexto lugar de este recuento se ubica el equipo de la Universidad Técnica del Estado. Así como en 1927 se fundó el club que hoy conocemos como Universidad de Chile, o al menos eso es lo que afirma el relato corporativo de Azul Azul Sociedad Anónima, y en 1937 sale a la luz el club de la Universidad Católica, curiosamente en 1947 se funda el club de la Universidad Técnica del Estado, con la diferencia de que en este caso el club se funda el mismo año en que se crea la Casa de Estudios, la cual surge a partir de la Unión de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, con diversas escuelas politécnicas superiores repartidas a lo largo del país. Volviendo al tema de la pelotita, el club en un inicio se forma con personas ligadas directamente al quehacer universitario, principalmente estudiantes y funcionarios de diversa índole. En 1954 hace su debut en la Segunda División, actual Primera B, y siete años más tarde, o sea en 1961, inaugura su estadio ubicado en el sector de Chuchunco, lo que es actualmente Estación Central. Su mejor año fue en 1962, en donde no solo obtuvo su mejor campaña con el cuarto lugar de la tabla de posiciones, sino que también se dio el lujo de eliminar a su contraparte universitaria pública, o sea la Universidad de Chile, en la Copa Preparación, actual Copa Chile, con victoria de 2 a 1 precisamente en Chuchunco. Como era de esperarse, a fines de mantener un buen rendimiento deportivo, se comenzó a atraer jugadores que no necesariamente estaban ligados a la labor académica de la UTE, y esto fue lo que motivó al rector de la Casa de Estudios para anunciar el retiro de la competición a finales de 1969, despidiéndose con una victoria sobre el también desaparecido Municipal de Santiago. En el quinto puesto ubicamos a Soinka Bata. Este equipo fue fundado en 1963 al alero de la fábrica de calzados Soinka, ubicada en la comuna de Melipilla y cuyos productos eran comercializados por la empresa Bata. Era para algunos el hermano menor de otro equipo fundado por una fábrica de Bata, más específicamente el Tomás Bata, representativo de la comuna de Peñaflor. Si bien este equipo tuvo un fugaz paso por el profesionalismo en 1975, diciendo su momento más recordado fue a fines de los 80 e inicios de los 90, siendo protagonista constante del campeonato de ascenso. En 1991 llega a clasificar a Liguilla de Promoción, debiendo jugar un cuadrangular con su compañero de categoría Deportes Portomont, además de los representantes de la primera división Everton y la Universidad de Chile. Si bien empató con Everton y le ganó a Puerto Montt, en el inicio de la liguilla cayó ante la U, y de hecho ese partido fue el que privó a Soinka Bata de su primer ascenso, y de paso salvó a los azules de lo que podría haber sido su segundo descenso en tan solo 3 años. Pero mientras todo era alegría en el club, la empresa de calzado se enfrentaba al desafío que implicaba la llegada del calzado importado, que se vendía a un menor precio que el hecho nuestro terruño. Y esa razón fue la que conllevó a tomar la triste decisión de retirar al club de la competencia profesional apenas finalizó esa liguilla de 1991. Se comienza a trabajar en el traspaso de los derechos federativos a alguna otra institución, y a pesar del interés de San Antonio Unido, se opta por un grupo de ciudadanos melipillanos quienes terminan fundando el actual Deportes Melipilla. Lo bueno de todo esto es que este nuevo club mantiene el envión anímico de Soinka Bata, pues logra en ese mismo 1992 ser campeón y ascender a Primera División. Por su parte, Soinka Bata se mantiene como equipo de competiciones interempresas hasta 2005, año en que la fábrica melipillana cesa definitivamente sus funciones. El cuarto lugar de esta lista se lo queda Super Lominanda No, este equipo no fue inspirado en la figura del superhéroe del planeta Kripton. Super Lominanda fue creado en 1980 al alero de una reconocida empresa de pollos, cuya planta faenadora se encuentra en la localidad de Lominanda, comuna de Doñigüe, región de O'Higgins. Era un equipo que brindaba un buen trato a sus jugadores y que incluso sus uniformes eran provistos por la marca francesa Le Coix-Portif. Tras decentes desempeños en los torneos de tercera división de 1981 y 1982, se convirtió en campeón del amateurismo nacional en 1983, venciendo en la final al sempiderno Iván Mayo de Villa Alemana. En su primer periplo por la segunda división estuvo muy cerca de lograr otro ascenso consecutivo, pues clasificó a una liguilla en su grupo zonal que a la postre ganaría Unión La Calera. Sin embargo, en 1965 la tortilla se da vuelta en 180 grados. El recorte al presupuesto del club por parte de la empresa de pollos hizo que esa campaña fuera fatídica para el elenco de Doñigüe. Finalizó último en el grupo norte de ese campeonato y debió disputar una llave por la permanencia contra Deportes Victoria, el colista de la zona sur. Finalmente, el elenco de los pollos se salvó del descenso al finalizar la llave con un marcador global de 5 a 2 a favor del elenco de lo Miranda. En 1986 el elenco se preparaba para al menos tener un desempeño aceptable en el fútbol descenso, quedando en la sexta posición del campeonato de apertura, un simil de la Copa Chile que se jugaba solo con equipos de su misma categoría. Sin embargo, un polémico decreto de la Asociación Central de Fútbol, actual ANFP, ordenó la desafiliación automática de todo equipo que llevara a menos de 2.000 personas por promedio en sus partidos de local. Entendamos que eran otros tiempos y como no existía CDF, pues la única manera que tenías para informarte de lo que pasaba con tu equipo, más aún si eras de segunda división, era oírlo por radio o ir directamente al estadio. La gran embarrada es que Superlo Miranda hacía de local en un estadio ubicado colindante a la planta faenadora, cuyo aforo era de aproximadamente 1.500 personas. Y tras la dificultad para revertir este panorama, sumado al tema económico, se terminó decidiendo que el club fuera disuelto en 1987. En el bronce del podio de equipos que quedaron en el recuerdo de los futboleros chilenos, está el elenco con la historia más rocambolesca y sabrosa que se tenga recuerdo hasta el día de hoy, el club de deportes Losa Penco. Este equipo fue creado en 1983 al alero de la empresa de losa del mismo nombre, ubicada en la localidad de Penco, en la parte costera del Gran Concepción. Tras cinco años de tranquilo caminar por el amateurismo local, el presidente de la empresa losera, Feliciano Palma, hace las gestiones para que Losa Penco juegue en la tercera división en la temporada de 1989. Al aprobarse su solicitud, comienza su plan de fuerte inversión al club. Ficha a verdaderas sandías cáladas como los exseleccionados nacionales Mario Soto y Rodolfo Dubó, además del goleador de la segunda división, Patricio Ponón. En la banca técnica tampoco reparan en gastos, llega el experimentado de té de ascensos Alex Veloso, con la ayuda de nada más ni nada menos ni nada más que Don Lucho Santibáñez. Y por si todo eso fuera un moco, Palma compensaba la imposibilidad de pagar sueldos con suculentos premios por tan solo ganar partidos, además de concentraciones en hoteles 5 estrellas. Es decir, Losa Penco se daba unos lujos que eran impensados hasta incluso para varios equipos de primera división. Esta fuerte inversión da frutos rápidamente. Logra de manera holgada el título de tercera división ganándose el apodo de La Sinfonía Azul, por el carácter vistoso de su juego, acompañado de su uniforme azulino que solía vestir en sus encuentros como dueño de casa. Para el torneo de segunda división de 1990 se guía la danza de billetes por parte de Feliciano Palma. Llegarían al club jugadores de la talla de Luis Marcoleta y el Mágico Pérez. Sin embargo, en abril de ese mismo año se descubriría la verdad de por qué Losa Penco tenía tanta plata para gastar en su proyecto deportivo. La empresa de Losa estaba incurriendo en un fraude tributario y aduanero, consistente en exportar sanitarios y palos de escoba, sí, palos de escoba, a precios irrisoriamente elevados. Se especula que se vendían a un precio 10 veces mayor del mercado tradicional y a la hora de declararlos ante aduana se decía que se vendían a precio de mercado. A raíz de esto se cursa una investigación y orden de detención para Palma, quien decide escapar primero a Argentina y posteriormente a Estados Unidos, donde se casaría con alguien de 18 años menor prácticamente para intentar la obtención rápida del estatus de ciudadano norteamericano. Sin embargo, una orden de captura internacional haría que Palma fuera finalmente detenido, procesado y posteriormente encarcelado en 1992. ¿Y qué pasó con el club? En esa temporada de 1990 tuvo un giro de 180 grados, pasando de ser un equipo de plata dulce al inicio de esta, a tener serias dificultades para ponerse al día con el pago de sus sueldos. Y de hecho en 1991 el equipo se despotenció debido a que decidió transferir a varios de sus jugadores con el fin de hacer caja y pagar deudas. Sin embargo, esto sería la sentencia para el elenco los cero, que caería inapelablemente a la tercera división. Y si bien en 1992 tuvo un periplo quitado de bulla, en 1993 su suerte estaría echada, y al caer en la última posición de la tabla de la categoría, Loza Penco es relegado a volver al fútbol amateur local. En 1994 este club desaparece de la faz del fútbol chileno, luego de que Fanalosa, nuevo dueño de la empresa Pencona, adoptara un plan muy estricto de austeridad, suprimiendo a todos aquellos gastos considerados como superfluos, siendo el club de fútbol uno de dichos gastos. La medallita de plata de este recuento se la lleva el club de deportes Aviación. Fue fundado en 1957 al alero de la Fuerza Aérea de Chile, siendo para algunos una contrarrespuesta a lo que había creado la Armada de Chile 13 años antes con la fundación de Naval de Talcahuano. De hecho, Aviación va un paso más allá en su identificación con esta rama de las Fuerzas Armadas, al establecer su localía en el Estadio Reinaldo Martín Müller, ubicado nada más ni nada menos que dentro de la base aérea El Bosque. Tras competir exitosamente en los torneos provinciales de fútbol amateur en los 60, en 1972 llega a la segunda división, aunque su punto de inflexión se da curiosamente al año siguiente, o sea en 1973, con dos acontecimientos especiales. En primer lugar, logra ganar el torneo de ascenso logrando establecerse en la categoría dorada de fútbol nacional, y en segundo lugar hace el cambio de su uniforme, que inicialmente era rojo completo, onda a lluvulense de Chillán, y lo cambia por el que más recuerdan sus vidos hinchas, la camiseta celeste con pantalones y calcetas blancas, aunque estas también eran azules en algunas ocasiones. Durante el resto de los 70 se instala en la medianía de la tabla de posiciones, siendo el semillero de jugadores que a la postre triunfarían en otros elencos, siendo el caso más detacado el de Roberto el Condor Rojas. En 1980, Aviación cae a la segunda división, y si bien logra ubicarse en los puestos de ascenso en el año siguiente, su retorno a primera no se concreta, debido a que las autoridades de la FACH encontraban que se gastaba demasiado en el club, aunque también se especula que en ese 1981 hubo una fuga de sus usos disconformes con la imposibilidad de participar en las demás ramas deportivas del club. Y en el puesto más alto del podio de este video queda un club cuyo recuerdo sigue en la memoria y retina de los fanáticos futboleros de toda una región. Nos referimos a Regional Atacama. Fundado en 1979 tras la idea de la Asociación Central de Fútbol, actual ANFP, de masificar la presencia de fútbol profesional en una región que no había tenido la oportunidad de ser representada por una entidad más o menos potente o con el suficiente rastre. De hecho, este club se origina de una manera bastante similar a la que se formaron otros clubes provincianos del país, a partir de la fusión de varias entidades entre comillas pequeñas. Regional Atacama se forma por la fusión de cuatro clubes, siendo el principal de ellos el Comercial Atacama. Su primer partido oficial lo tiene con otro club formado en la misma región y precisamente en el mismo año, Cobresal, con resultado de 2 a 1 a favor de Regional Atacama. Y si bien este club nunca tuvo una importancia relevante desde el punto de vista deportivo, de hecho se le recuerda más bien por ser protagonista de un anti-récord como la goleada de 10 a 0 que le propinó Colo Colo a mediados de los 90 en el Estadio Monumental, y prácticamente estuvo a la sombra de los logros de Cobresal en la segunda mitad de los 80, como la Copa Chile o la clasificación a Copa Libertadores, Regional Atacama fue un equipo que tuvo un profundo arraigo popular en Copiapó y sus alrededores. La razón más probable, el hecho que ambos clubes se fundaran el mismo año y entraran prácticamente juntos a la competición profesional, hizo que se estableciera una diferenciada de marcación entre ambas entidades. Regional Atacama era visualizado como un equipo del pueblo, dado los humildes orígenes de las instituciones que le dieron vida a este equipo. Por su parte, Cobresal, al ser creado por la División El Salvador de Codelco, era visto más como un equipo de una empresa, estatal y con gran importancia para la obtención de recursos fiscales para el helario público, pero empresa al fin y al cabo. Su final aconteció al terminarse la década de los 90, tras caer a tercera división en un torneo donde acabaron por ejercer su localía en Tierra Amarilla, aparentemente tras la remodelación del Estadio Luis Valencia y la Hermosilla de Copiapó. Su lugar sería ocupado posteriormente por el primer equipo creado y administrado por una sociedad anónima deportiva, Deportes Factoring, eh, digo, perdón, Deportes Copiapó. Y bueno gente, este fue el Top 7 de equipos desaparecidos del fútbol chileno. Si les gustó el video, dejen su pulento like y si no están suscritos, les invitamos a dejar su magnificente suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará cada vez más cerca de obtener los 13 puntos de la polla gol. Ok, boomer. Además, recordamos que tenemos sucursales en las redes sociales, donde anunciamos avances de nuevos videos, además de promocionar iniciativas bacanes en la sección recomendados de pan. Hasta pronto y nuevamente muchas gracias por escudriñar en este anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.